En dependencia del destacamento de montaña número 9 Arauco se dio inicio al proceso de selección del contingente 2022 con la presencia de ciudadanos provenientes de distintas comunas de la provincia de Osorno y adicionalmente de la Unión. Esta actividad se realiza todos los años con la finalidad de completar las diferentes unidades de la Fuerza Terrestre del Ejército de Chile. El proceso antes mencionado se llevará a cabo entre el primero y el 7 de marzo donde se espera recibir a cerca de 976 varones entre voluntarios y no voluntarios y 91 mujeres donde pese a la pandemia se destaca el interés de los jóvenes en poder cumplir esta ley de la república que por ahora es obligatoria pero tiene gran participación voluntaria expresó el coronel Juan Ignacio Rubio comandante del destacamento de montaña. Bueno hoy día principalmente la convocatoria ha sido bastante importante, bastante buena en el sentido de poder empezar a realizar el proceso de selección de contingente que son aquellos ciudadanos que cumplen con su servicio militar obligatorio el cual lo van a cumplir acá en el destacamento de montaña. Por tanto ha sido un proceso que se inició el día de hoy primero de marzo que nos va a durar hasta el día 7 de marzo aproximadamente y el cual nos va a poder permitir seleccionar aquellos ciudadanos que van a cumplir con la ley de la república en cuanto a cumplir con su servicio militar. Bueno por ley es obligatorio pero la verdad de las cosas que hace un tiempo que ya no hemos podido dar cuenta que los ciudadanos se presentan en forma voluntaria cumplir con su servicio militar. Esa voluntariedad nos permite a nosotros lógicamente poder captar de la ciudadanía a aquellos jóvenes que están motivados por hacer su servicio militar y que también el ejército les devuelve a través de diferentes beneficios el poder cumplir con con dicha ley. Con respecto a la voluntariedad las mujeres tienen gran participación para este 2022 se representaron 91 candidatas lo que aporta al ejército un sentido de integración indicó el coronel rubio. Para nosotros es tremendamente importante porque pasan a ser parte las mujeres de nuestro diario que hacer como parte del entrenamiento como parte de la instrucción y del diario vivir que tiene nuestro destacamento. De esas 91 mujeres se va a seleccionar un grupo que va a participar en las diferentes actividades y que en un 100% son voluntarias que quieren en forma personal realizar este servicio. Así que para nosotros es tremendamente importante porque también habla de un sentido de integración, de un sentido de cumplir por parte de las mujeres con esta ley tan importante que es para nuestro país. El coronel rubio explica adicionalmente el recorrido que hacen hoy los postulantes al servicio militar, además de la recopilación de datos y los exámenes médicos que deben cumplir para integrar en abril de manera oficial el ejército de Chile. Recibimos principalmente de la provincia, lo que es Osorno, Río Negro, San Pablo, Purranque, inclusive la Unión. Todo se hace en forma centralizada acá en el destacamento y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Es un proceso bastante sencillo, la verdad de las cosas que parte con una pequeña muestra de material, se hace todo un proceso de recopilación de datos, posteriormente se ven aquellas situaciones personales que impidan hacer el servicio militar, que ellos manifiestan también en forma voluntaria y que es parte de todo proceso. Posteriormente viene un chequeo médico dental donde se certifica que efectivamente no tengan alguna situación que les pueda afectar el desarrollo del servicio militar, a ello en forma directa y termina con un pequeño examen psicológico que es donde se ven aquellas conductas que lógicamente puedan ser compatibles y constitutivas de poder desarrollar esta actividad sin problema. El cabo segundo Eduardo Melgarejo es uno de los encargados de la exhibición de equipos técnicos de la unidad de montaña, una de las carpas por las que los jóvenes aspirantes pasan para instruirse. Soy instructor de montaña, pertenezco obviamente al destacamento, pertenezco a la patrulla de reconocimiento del destacamento de montaña y hoy día me ha correspondido mostrar el equipo técnico que tenemos como de la unidad de montaña para hacer una pincelada y tengan un vago conocimiento el personal que va a ingresar la fila, que va a ingresar al servicio militar y conozca más o menos lo que va a poder utilizar dentro del servicio militar. Como tenemos acá equipo técnico para hacer progresiones tanto en roca, como hacer progresiones en glaciares, en hielo y armamento del cual utilizamos a diario dentro de la unidad. Acá como podemos para hacer una pincelada tenemos equipo técnico, tanto mosquetones, multiplicador de anclaje, placa ATC, piolet para hacer escalada, arnés de seguridad, cuerdas, palas para hacer rescate de víctimas en avalancha, que propiamente nos dedicamos nosotros a la patrulla de reconocimiento de búsqueda y rescate de víctimas y ciertos elementos que podemos utilizar para hacer progresión ya sea mediante raqueta o los especialistas montaña en esquí. Desde la oficina de reclutamiento del cantón Osorno, su encargada Margarita Sepúlveda explica el proceso que inicia hoy con los aspirantes voluntarios. También indica que cerrado este proceso se abren las nuevas inscripciones para el 2023 a partir del 20 de abril. Toda esta semana estamos viendo los procesos de selección a nivel nacional de todos los jóvenes que durante el año 2021 se inscribieron en los cantones de reclutamiento para realizar durante este año 2022 el servicio militar. Y día primero estamos con los jóvenes que solicitaron ser voluntarios para el servicio militar. Y así durante toda la semana lo correspondiente al cantón Osorno, cantón La Unión y cantón Río Negro. Jóvenes que vienen hoy solamente con su cédula de identidad, que es para poder hacer el registro de que hicieron su presentación al proceso de selección. El último proceso comienza durante el mes de abril. Una vez que se publique la base de concripción de todos los jóvenes que nacieron el año 2004, comienza la nueva inscripción para el servicio militar para el año 2023. Por lo tanto, este año 2022, después del 20 de abril aproximadamente, comenzamos nuevamente con las inscripciones para el próximo año. Concluido el proceso, los ciudadanos quedan a la espera del resultado que se dará a conocer en el mes de abril. Quienes queden aprobados deberán presentarse el 18 de abril para iniciar el proceso de instrucción y acuartelamiento definitivo. Cabe destacar que la organización del destacamento ha tomado en cuenta todas las medidas sanitarias dispuestas por la Autoridad de Salud. Por tal razón, no hay aglomeración de postulantes, sino que se presentan en diferentes horarios de grupos pequeños de jóvenes.